Bienvenidos a Teleeducación para el Desarrollo, de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, de la Universidad a las Peruanas. En la presentación vamos a desarrollar los sistemas operativos. Los sistemas operativos son en realidad el software que permite controlar una computadora. Es esencial para que la computadora pueda inicializar y comenzar a funcionar. Las principales funciones que tiene un sistema operativo es, en primer lugar, permitir coordinar y manipular el hardware que tiene el computador. En segundo lugar, formar los archivos de almacenamiento que tiene el computador. Nosotros tenemos diversos tipos de sistemas operativos. Por lo cual podremos identificar tres grandes grupos de sistemas operativos. En primer lugar, los sistemas operativos de PC, para computadoras personales, los sistemas operativos para servidores, para empresas, para las diversas operaciones que realizan las empresas. Y en tercer lugar, los sistemas operativos para móviles, para los famosos sistemas mobile. Vamos a ver, a continuación, los sistemas operativos de PC. Tenemos un grupo que es Linux, un sistema operativo desarrollado por Linux Torval, que se caracteriza por código abierto, la posibilidad de acceder al código fuente de programación. Linux, a través del tiempo, se ha expandido y ha generado diversas distribuciones, por ejemplo, Vian, Suce, Viva, y otras que están presentes en el mercado a nivel mundial. Linux ha tenido mayor desarrollo a nivel de servidores. Entonces, el rendimiento a nivel de estaciones de trabajo, de Workstation o de PC, no ha sido el más eficiente. El siguiente sistema operativo es el sistema operativo de PC. En realidad es anterior a mí, el sistema operativo de disco, un sistema operativo de disco basado en el texto y en que corría muy bien en las computadoras antiguas. El DOS, el sistema operativo de disco más conocido, fue el que desarrolló Microsoft, en vez de EOS, utilizada por ser monosuario y monotarea. Como una evolución de lo que era inicialmente EOS, surgió también dentro del seno de Microsoft Windows, el nuevo sistema operativo, el sistema operativo de entalas. Este sistema operativo tenía características diferenciadas, eran multitarea y multiusuario. Discutaron varias tareas a la vez, y también podían haber varios usuarios conectados en el equipo. Esta es una de las características fundamentales de Windows. Con su entorno gráfico y cómodo. A diferencia de DOS, que era más basado en líneas de comando y en comandos por técnico. Un operativo de mayor difusión en Europa es el Mac, MASSEDER. Es un operativo robusto, sólido, y es muy apreciado, sobre todo porque nos buscan hacer trabajos de alta calidad, en temas de diseño gráfico, en videos y en ramas rápidas. Este sistema operativo, que estuvo presente en un primer momento, fue el OSC2. Este sistema operativo se descontinuó, su registro es de Windows, tratado de ingresar al mercado, pero no tuvo mayor desarrollo. Adicionalmente, de estos sistemas, podemos hablar del tipo clásico UNIX, que es el antecesor a Linux, y también el sistema operativo Solaris, otro sistema operativo, también de World Station, de PCS, aunque no es tan difundido. Entonces, estos son los principales sistemas operativos de PCS. A nivel de sistemas operativos móviles, en los últimos años, ha habido una explosión de sistemas operativos, desde el propio mobile de Microsoft, Microsoft Mobile, y pasando por iPhone OS, el sistema operativo, el sistema operativo de BlackBerry, el Cine, el Android de Google, el OS, el sistema operativo de Apple, y para el sistema operativo, que hay en las máquinas de Apple. Esta es una tendencia, al desarrollo, de sistemas operativos, para celulares, y dispositivos portátiles. Hemos visto hasta aquí, el aumento, de los principales sistemas operativos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!